En este video vamos a mirar sobre los conjuntos infinitos en el plano complejo y vamos a ver qué característica deben tener esos conjuntos infinitos para que puedan llamarse regiones en el plano complejo. Entonces, para iniciar a hablar de regiones en el plano complejo debemos tener en cuenta ciertas definiciones. ¿Cómo son? Si nos remitimos a los apuntes de clase, entonces podemos mirar algunas definiciones como, por ejemplo, ¿qué es el entorno de un número complejo Z0? Entonces dice que el entorno de Z0, donde Z0 es un número complejo, es que para cada número Epsilon mayor que 0, entonces Epsilon va a representar un número real muy pequeñito, por ejemplo, 0.1, 0.01, a eso es lo que en cálculo diferencial se le llama un infinitesimal. Entonces, para Epsilon mayor que 0 y Z0 un número complejo, el entorno de Z0 es el conjunto de números Z en C, tal es que módulo de Z menos Z0 menor que Epsilon. Y si tenemos la desigualdad 0 menor que módulo de Z menos Z0 menor que Epsilon, entonces lo vamos a llamar un entorno punteado de Z0. Entonces, ¿qué significa gráficamente un entorno de Z0? Entonces, vamos a suponer que tenemos un número complejo, Z0. Entonces, el entorno, módulo de Z menos Z0 igual a R, habíamos visto en clases anteriores que eso representaba un círculo con radio R. La distancia que hay de Z0 a cualquier punto del círculo es R. Entonces, si nosotros cambiamos ese R por Epsilon, entonces seguiría siendo el entorno, seguiría siendo que la distancia de Z a Z0 sea igual a Epsilon. Pero nos está diciendo el ejercicio, nos está diciendo, la definición, perdón, nos está diciendo no igual, sino que nos está diciendo menor que Epsilon. Entonces, menor que Epsilon ya no sería este entorno, sino que vendría a ser, es únicamente la parte interna de este círculo, lo que estoy señalando aquí de color amarillo. Entonces, ¿qué representa un entorno entonces? Un disco. Un disco, pero sin la frontera. La frontera es la línea en color negra, es decir, la circunferencia. En general, entonces, este entorno me va a representar es un disco punteado con centro en Z0. Y los puntos Z que están ahí dentro, esos puntos Z son todos los números que están adentro de ese círculo. Y recuerden que este círculo tiene un radio Epsilon. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar un entorno de Z0. Muy bien. Ahora, es lo que muestra acá. Tenemos un conjunto S por fuera, y adentro tenemos un entorno con radio Epsilon y con centro en Z0. Vamos con la definición de punto interior. Entonces, un punto Z0 se llama un punto interior de un conjunto S. Mírenla. Ahí pueden mirar el gráfico. Si existe algún Epsilon, tal que se puede hacer un entorno alrededor de Z0 que está contenido en el conjunto S. Entonces, vuelvo a explicar. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto cerrado S. Un conjunto cerrado S. Y quiero demostrar si un punto Z0 es punto interior a S. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo poder construir un entorno alrededor de Z0. Es decir, dado un Epsilon, podemos construir todo este entorno y todo este entorno, este disco, debe estar totalmente contenido en S. Si es así, entonces decimos que ese punto sí pertenece a S. Que Z0 es un punto interior a S. Pero, por ejemplo, Z1. Digamos que tenemos este punto Z1. Ese punto Z1 es, si construimos un disco, este disco no está totalmente contenido en S. Entonces, por lo tanto, Z1 no sería un punto interior a S. ¿Qué pasa si yo tomo aquí el punto Z2? ¿Será que ese es un punto interior de S? Por más pequeño que yo construya un disco alrededor de Z2, ese disco no está totalmente contenido en S. Por lo tanto, Z2 tampoco será un punto interior de S. Continuamos. Punto exterior. Z0 será un punto exterior de S. Si existe un Epsilon, tal que el disco Z-Z0 módulo menor que Epsilon, no contiene puntos de S. Entonces, para el gráfico que tenemos acá, Z1 sería un punto exterior. Un punto frontera. Z0 es un punto frontera de S si para todo Epsilon el entorno Z-Z0 módulo menor que Epsilon contiene puntos interiores y exteriores de S. Por lo tanto, la frontera de S denotada por FRS será el conjunto que contiene todos los puntos frontera de S. Entonces, ¿qué es un punto frontera? Pues un punto frontera es el que está aquí en el límite de S. En este caso, Z2 es un punto frontera. Y si decimos que Z2 es un punto frontera, vamos a decir que Z2 pertenece a la frontera del conjunto S. Noten que si un punto Z0 es interior a S, entonces decimos que Z0 pertenece a S. Y si un punto Z1 es exterior a S, sabemos que Z1 no pertenece a S. Continuamos. Conjunto abierto. Un conjunto S se llama abierto si para todo Z0 en S, Z0 no pertenece a la frontera de S. Entonces, por ejemplo, el conjunto que acabo de dibujar aquí es un conjunto. Ese conjunto no es abierto, porque estos puntos que dibujo aquí, esos puntos pertenecen a S, pero no son puntos interiores a S. Y este conjunto que estoy señalando es precisamente la frontera del conjunto S. ¿Cómo sería un conjunto abierto? Pues un conjunto abierto lo vamos a denotar con unas líneas punteadas. Entonces, este, por ejemplo, sería el conjunto S y este conjunto S es abierto. Abierto significa que la frontera no está contenida en el conjunto. No pertenece. Estos puntos sobre la frontera no pertenecen a S. Conjunto cerrado, un conjunto S cerrado, si para todo Z0 en la frontera de S, Z0 está en S. Es decir, que entonces el conjunto que tenemos acá arriba, como Z, la frontera, pertenece al mismo conjunto S, entonces aquí tenemos que Z2 pertenece a la frontera de S y Z2 también pertenece a S. Por lo tanto, el conjunto es cerrado. La anotación de un conjunto cerrado será con una línea continua y si el conjunto es abierto será con una línea punteada. Esa sería la forma de diferenciar si un conjunto es abierto o cerrado. Conjunto clausura. Entonces, simplemente para denotar la clausura de un conjunto, hacemos esta operación, S unido su frontera. Ahora, algo importante que tener en cuenta es que a veces hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Para que un conjunto no sea ni abierto ni cerrado, debe contener puntos de su frontera y al mismo tiempo que algún punto de su frontera no pertenezca al conjunto. Es decir, por ejemplo, ¿cómo sería un conjunto que no es abierto ni cerrado? Entonces, por ejemplo, este conjunto no es ni abierto ni cerrado. Conjunto S, S, S no es abierto ni cerrado. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, yo tomo este punto, este punto llamémoslo Z1, Z1 pertenece a la frontera de S. Y en cambio, y si pertenece a la frontera de S y además Z1 está en S. Y si tomo este punto Z2, entonces Z2 pertenece a la frontera de S. Pero Z2 no pertenece a S. O sea, que si yo tomo conjuntos en la frontera y esos puntos, perdón, puntos en la frontera y esos puntos en la frontera están en S o no pertenecen a S, entonces el conjunto no es abierto ni tampoco es cerrado, ni abierto ni cerrado. Vamos a mirar un conjunto. Por ejemplo, el conjunto módulo de Z menor que 1. Estrictamente menor que 1. Módulo de Z menor que 1. Módulo de Z menor que 1. Entonces, ¿quién es ese conjunto? Si lo dibujamos en el plano complejo, ese conjunto son todos los puntos que están en la parte interior de la circunferencia de radio 1. Es decir, son todos estos puntos que voy a sombrer aquí. Este sería el conjunto módulo de Z menor que 1. ¿Cómo es ese conjunto? Ese conjunto es abierto. Vamos sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, este conjunto llamémoslo el conjunto S. Entonces, ¿quién es la frontera de S? Pues la frontera de S serán todos los números complejos tales que el módulo de Z sea igual a 1. Es decir, la línea punteada, la circunferencia de radio 1. Esa sería la frontera. ¿Y por qué es abierto? Es abierto porque los puntos de la frontera no pertenecen al conjunto. Recordemos que el conjunto S lo estamos definiendo como los Z en C, tales que el módulo de Z menor que 1. Ese es el conjunto S. Y la frontera de S son los módulos de Z igual a 1. Entonces, ¿quién es la... Lo último que vimos, el conjunto clausura o cierre. La clausura es S unido a su frontera. Entonces, clausura S unido a su frontera de S. Es decir, todos los números complejos tales que módulo de Z menor o igual que 1. Si lo graficamos, la clausura es el disco, es este disco, pero ya la línea no es punteada, sino continua. Continuamos. Conjunto conexo. Entonces, un conjunto S, primero que todo, tiene que ser abierto para que sea conexo. Un conjunto S abierto es conexo si para cada par de puntos Z1 y Z2 se puede construir una línea poligonal totalmente contenida en el conjunto, según el gráfico. Si nosotros tenemos un conjunto, entonces yo puedo construir siempre una línea poligonal que una Z1 con Z2 y que esté totalmente contenida en el conjunto. Entonces, si vamos hacia arriba, por ejemplo, este conjunto abierto que dibujé aquí, este conjunto abierto es conexo. Porque si yo tomo al azar dos números complejos dentro de ese conjunto, entonces yo puedo dibujar una línea poligonal que esté totalmente contenida en ese. Esa línea poligonal puede ser cualquier tipo de línea. Puede ser simplemente un segmento de recta que los una o podría ser una línea quebrada. Pero lo importante es que esté totalmente contenida. Miren que existen unas que no están totalmente contenidas. Pero me dice que debo al menos encontrar una que Z1 se una con Z2. Entonces, ¿cuál sería un conjunto abierto que no sea conexo? Entonces, por ejemplo, digamos que el conjunto S, este es S1 y este conjunto abierto que tengo acá es S2. Entonces, el conjunto S1 es esta parte que está acá adentro y el conjunto S2 es esta parte. Y vamos a definir el conjunto S como la unión de esos dos conjuntos. Noten que S es los dos discos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, Z1 en S1 y Z2 en S2, entonces no existe ninguna línea poligonal que esté totalmente contenida en S. Miren que esta partecita de aquí, esa parte no está totalmente contenida en S. Esto que voy a sombrear con color verde no está contenida en S. Por lo tanto, aquí decimos que el conjunto S no es conexo. Sin embargo, S1 y S2 sí son conexos. O sea, lo que nos está diciendo la definición de conexo es que no deben haber conjuntos separados. Debe ser un solo conjunto. Dominio. Un conjunto S se llama dominio si es abierto y conexo. Es decir, si un conjunto es conexo, de aquí en adelante lo vamos a llamar dominio. Y por último, vamos a llegar a la definición de región. ¿Cuándo vamos a decir que algo es una región? Una región es un dominio, es decir, un conjunto conexo. Pero puede ser que sea abierto o puede ser que sea cerrado o puede ser que sea ni abierto ni cerrado. Lo que dice ahí es un dominio junto con algunos, ninguno o todos los puntos fronteras. Entonces, por ejemplo, una región en el plano complejo podría ser esta. Noten que ese conjunto no es ni abierto ni cerrado. Pero esa sería una región. S es una región. ¿Por qué razón es una región? Porque noten que es conexo si yo tomo cualquier par de puntos en el plano complejo. Los puedo unir mediante una línea poligonal y contiene algunos puntos de su frontera y otros no. Entonces es una región. Conjunto acotado. Un conjunto S es acotado si todo punto de S está dentro de algún círculo módulo de Z igual a R. En caso contrario, S es no acotado. Es decir, yo podría ver que este conjunto que acabé de dibujar acá es acotado. ¿Y cómo puedo hacerlo ver que es acotado? Pues si yo dibujo el plano complejo, X y Y, yo puedo construir un círculo con un radio que yo quiera, con un radio que se quiera, ese radio va a ser de radio R, que contenga a ese conjunto S. Si existe un radio de esos, entonces el conjunto es acotado. Miremos un conjunto S está definido por dos líneas, por esta recta y esta recta. Y el conjunto S son los puntos que se encuentran entre las dos rectas. Entonces es todo esto. ¿Ese conjunto es acotado? No. ¿Por qué razón? Porque por más grande que yo haga un círculo de radio R, siempre van a haber puntos que no estén dentro de ese círculo. No importa qué tan grande lo haga el R, nunca lo voy a poder encerrar a todo ese conjunto. Entonces este conjunto que lo voy a llamar S, es no acotado. Y por último llegamos al tema de puntos de acumulación. Un punto Z0 es un punto de acumulación de S, si Z menos Z0, módulo de Z menos Z0 es mayor que 0 y menor que Epsilon, intersectado con S, es distinto del vacío. Es decir, ¿cómo voy a probar que un punto es de acumulación? Si nosotros tenemos un conjunto, digamos que tengo este conjunto, entonces yo quiero probar, por ejemplo, que este punto, quiero verificar si ese punto es un punto de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, formo un disco. Y a ese disco le quito el punto, es decir, el centro. Y tengo que verificar si ese disco está totalmente contenido. En este caso, no. Pero, en cambio, si yo tomo el punto y el disco lo hago un poquito más pequeño y se lo quito dicho punto, entonces ese disco sí está totalmente contenido. entonces ahí decimos que este punto Z es un punto de acumulación. Z, o sea, que lo que me está diciendo es que este, que está aquí para que me comprendan, es módulo de Z menos Z0 menor que Epsilon y mayor que 0. El decir que es mayor que 0 significa que le estoy quitando el punto Z0, el centro. Bueno, vamos a, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, consideramos el siguiente ejemplo. tenemos el conjunto S formado por todos los Z en los complejos tales que Z es de la forma Y sobre N donde N es un número natural. Y sobre N si nosotros hacemos el gráfico de este conjunto, el primer complejo que se encuentra ahí es este que está aquí, el complejo Y cuando N vale 1. Cuando N vale 2, y medios, que sería este punto de acá. Cuando N vale 3, y tercios. Cuando N vale 4, y cuartos, y quintos, etc. Es decir, que me van dando varios puntos. Pero noten que el 0 no se encuentra en el conjunto. 0 no pertenece al conjunto S. Entonces, lo que nos quieren pedir es primero verifiquemos si el conjunto es abierto o no es abierto. Entonces, ¿cuál es la definición para verificar si ese conjunto es abierto? Entonces, lo que tengo que verificar es que para cada punto de ellos puedo eh puedo construir para cada uno de estos puedo construir una bola, un círculo que esté que esté totalmente contenido en ese. Pero, por ejemplo, si yo construyo un círculo y medios, ese círculo no está completamente contenido en ese. Así que, ese punto no es un punto interior y por lo tanto no va a ser un conjunto abierto. Entonces, con esto hemos visto que ese no es abierto. ahora, encontremos quién es la frontera de ese. Entonces, recordemos que la frontera de ese la frontera de ese es todos los puntos tales tales que al construir una bola contenga puntos de ese. Entonces, por ejemplo, el punto y si está en la frontera y medios también y tercios también porque pertenecen a ese. Y notemos que entonces la frontera de ese es el mismo conjunto ese pero también unido el cero. ¿Por qué razón el cero también pertenece a la frontera? Porque si yo tomo el cero y construyo una bola esa bola está totalmente contiene perdón puntos de ese. Entonces, por lo tanto pertenece a la frontera. Cero no está en ese pero cero pertenece a la frontera de ese. Entonces, ¿quién es la clausura? La clausura pues dijimos que era ese unión la frontera de ese. Es decir, la misma frontera de ese. porque es el mismo conjunto ese unión el cero. Esa sería la clausura. Entonces, de lo que hemos hablado, la frontera de ese sería ese unión el cero. Ese no es abierto porque, por ejemplo, z cero es igual a i, no pertenece a la frontera. Pertenece a la frontera, perdón. Ese no es cerrado porque cero está en la frontera y cero no está en ese. La clausura de ese es ese unión el cero, es decir, la misma frontera. Ese no es dominio, no es región, ya que no es un conjunto conexo. Ese es acotado. Si es acotado, ¿por qué razón? Porque yo podría dibujar, por ejemplo, un círculo con radio digamos que este es módulo de z menor que 2 y ese círculo contiene todos los puntos de S. Por lo tanto, el conjunto S es acotado. y el único punto de acumulación que tiene S es el cero. ¿Cómo puedo identificar que cero es un punto de acumulación? Si yo construyo una bola si yo construyo una bola por más pequeña que sea y le quitamos el punto cero esa bola intersectada con el conjunto contiene puntos de S es decir es diferente de vacío la intersección por lo tanto entonces decimos que cero es un punto de acumulación entonces este cero es un punto de acumulación cero es punto de acumulación con con esto entonces ustedes ya pueden resolver del taller que les he compartido que se los dejo también en la descripción del video ya los puntos referentes al sexto y al séptimo punto entonces en el sexto punto es representar primero gráficamente esos conjuntos que están ahí y de ellos decir si son acotados son dominios son abiertos cerrados regiones etcétera todo lo que hemos acabado de explicar y en el séptimo punto es realizar los gráficos de esos conjuntos infinitos para terminar para que tomen una idea voy a tomar un punto de ellos por ejemplo el último punto el literal d del séptimo y vamos a graficar z al cuadrado más conjugado de z al cuadrado igual a 2 y vamos a ver qué representación gráfica tiene entonces vamos a hacerlo entonces lo que queremos graficar es z al cuadrado más el conjugado de z al cuadrado igual a 2 recordemos que en este caso z lo consideramos de la forma x más y por y o y por y como quieran escribirlo entonces para poder representar gráficamente entonces vamos a pasar a las coordenadas x y y porque nuestra intención es saber cómo va a ser el gráfico en el plano complejo en el plano x y entonces reemplazamos z vale x más y por y al cuadrado conjugado de z es x menos y por y y esto nos debe dar 2 entonces vamos a mirar cómo nos quedan las ecuaciones entonces el primero y el cuadrado del primero dos veces primero por segundo más el cuadrado del segundo pero el cuadrado del segundo es y cuadrado por y cuadrado más x menos y por y el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a dos que notamos que se cancela x 2x y y con menos 2x y y y tenemos también que y cuadrado es menos uno por lo tanto por lo tanto tenemos menos y cuadrado menos y cuadrado entonces tenemos x cuadrado más x cuadrado nos da 2x al cuadrado y aquí tendríamos menos y cuadrado menos y cuadrado nos da menos 2y cuadrado igual a 2 factorizando el 2 nos queda x cuadrado menos y cuadrado igualado a 1 y esto que es pues esta es la ecuación de una hipérbola entonces esa hipérbola si nosotros hacemos el gráfico tenemos el plano complejo x y esa hipérbola tiene vértices en 1 y menos 1 y es una curva de esta forma entonces este sería el conjunto de todos los números complejos tales que z al cuadrado más z conjugado al cuadrado sea igual a 2 entonces si nosotros lo definimos como el conjunto S todos los puntos z en C tales que z al cuadrado más conjugado de z al cuadrado sea igual a 2 entonces si yo quiero por ejemplo ver un punto que pertenezca a ese conjunto entonces podríamos ver que este vértice z igual a 1 y z igual a menos 1 pertenecen o sea que z igual a 1 pertenece al conjunto S y z igual a menos 1 también o sea que en conclusión tenemos que z igual a más o menos 1 esos dos puntos pertenecen a S y con ello podríamos hablar de de lo que acabamos de ver por ejemplo ¿ese conjunto es acotado? no porque por más grande que yo haga un círculo con centro en el origen y con un radio cualquiera no voy a poder contener todos los puntos de S ahora no es abierto ni cerrado tampoco ¿por qué razón? porque no es abierto porque por ejemplo los puntos que están en la frontera pertenecen a S entonces no es abierto cerrado sí porque la frontera es el mismo conjunto S pero pues en estos tipos de conjuntos que son curvas nada más en el plano no podemos decir mucho entonces voy a modificar el conjunto S lo voy a modificar por ejemplo no coloquemos que z barra z cuadrado más z con jueza igual a 2 sino por ejemplo en lugar de eso voy a escribir que sea mayor o igual a 2 entonces ¿qué ocurre? ¿cuál es el conjunto que vamos a dibujar? entonces serían todos los puntos z tales que z más z conjugado sea mayor o igual que 2 pues dibujo la frontera que es la que está dibujada aquí con color azul y que sea mayor o igual que 2 significaría todo lo que está acá ¿no? o sea la parte que abre hacia la derecha y la parte también que abre hacia la izquierda sería todo esto esto vendría a ser ahora el conjunto S entonces ¿la frontera quién es? la frontera es en este conjunto S entonces ya podemos definir la frontera del conjunto S como los z en C tales que z al cuadrado más z conjugado al cuadrado es exactamente 2 vemos que ese conjunto es cerrado ¿no? porque todo punto de la frontera pertenece a S sin embargo este conjunto no es conexo porque si yo tomo un complejo aquí y tomo otro complejo acá una línea poligonal que los una por ejemplo esta línea poligonal que una esos dos no está totalmente contenida en el conjunto entonces aquí vamos a decir que S no es conexo y si no es conexo no es dominio y si no es dominio tampoco es región recordemos que para que un conjunto sea región para que un conjunto sea región primero debe ser un dominio y para que sea dominio debe ser conexo y abierto entonces por lo tanto este conjunto que acabamos de dibujar acá el siete modificado bueno el siete modificado porque estábamos dibujando primero la frontera luego ya dibujamos mayor o igual que dos entonces para dibujar ese conjunto entonces nos dio el exterior de esta hipérbola y ese conjunto tenemos que la frontera es exactamente igual a dos no es conexo no es dominio no es región espero haya quedado claro hasta la próxima chico